¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al último episodio de las putas Noob Wars. El último equipo, ¿y cuál va a ser el pinche castigo? ¿Qué pedo? ¿Yo traigo otro carro? ¡No mames! ¡Descalificado, papá! ¡Descalificado! ¡No mames! Al principio dijimos... ¡Yo puse el T20! ¡Chequen mi gameplay, güey! ¡No mames! 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 ¡Voy atrás del primer lugar! ¡No mames! ¡Ese caro es un culero, güey! ¡Cuidado, quítate! ¡Yo traigo otro jugo! ¡Quítate! ¡No mames! ¡No seas mierda, güey! ¡No seas mierda, güey! ¡No mames, güey! ¿No pasaste al K? ¿Qué pasó, Gorilla? ¿Yo qué hice? ¡No mames! ¡Ah, su puta madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! O sea, voy ahí, güey, en la subida y de repente aparece Delta de la nada y ya va a liberar ¡Cámara! ¡Hay que ganar por el alfalta, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Pues lo que dijimos desde el principio! ¡Sí, güey! ¡Pero era broma, güey! ¡No era broma de que tu puto culo! ¡No, pendejo! ¡Está descalificado! ¡Pero fue un error del juego, cabrón! ¡No fue pedo mío! ¡Hay que ver el gameplay! ¡Ah, no! ¡Pues háblale, háblale! ¡Ojale! ¡Pues no le diste confirmar, papu! ¡No le diste confirmar! ¡No le diste confirmar! ¡O a lo mejor le diste confirmar y estaba ese carro, güey! ¡No sabía! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Pero me dio este, güey! ¡Pero después agarre el T20, güey! ¡No le pudiste confirmar! ¡Pásale por la derecha, papu! ¡No mames! ¡Es en serio! ¡Ve, güey! ¡Te te saqué, güey! ¡Verga, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡También la verdad! ¡También la verdad! Tranquilos, perros, tranquilos, perros! ¡También es el tipo de la chingada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Primer lugar, primer lugar, papu! ¡Buena parte! ¡Ya saben! ¡No me hablen! ¡Porque la cago, güey! ¡Ya saben que en la última vuelta la cago, güey! ¡TUNTUN! ¡TUNTUN! ¡EY! ¡No les hagas caso, TUNUN! ¡No les hagas caso! ¡No les hagas caso! ¡TUNTUN! ¡Oye, tu güero, ¿cómo vas? ¡Elefante, se columpiaba! ¡Aaaaaaah! ¡Marcelan! 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 ¡Qué se leía! ¡Se columpiaba, se columpiaba! ¡Ja, ja, ja! ¡TUNTUN! ¡Otro elefante! ¡Quítate el dedo! ¡Hay vecinas en problemas, TUNTUN! ¡Hay vecinas en problemas, TUNTUN! ¡Quédale la verga, quédale las cuerdas, güey! ¡TUNTUN! no es asi con tus vecinas cabron es el que vaya adelante bueno bueno no hay pedo si arregla tu madre wey agarre un fude al capon y me fea a la verga wey no seas un mamon no ahi vas bien 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 esta carrera si la estoy disfrutando que tal alfanta como estas en que lugar vas wey ah no delta y gorila vamos al ultimo eh? vas bien wey como les voy ganando con este pinche taxi wey no mames jajajajaja vas en primer lugar no va en sexto wey no va en sexto wey adelante de nosotros no mames tu me voy ganando con este pendejo taxi wey ahorita me voltee de pendejo ya esta esperando misiles wey casi me chinga uno wey nooo explose uno el paro chavo pinche al capon eres un puto wey ahorita vas a ver culero porque wey no te hice nada nomas segui la curva pero si me hiciste culero ahorita lo sabe wey 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 la verga gg madafuckers vamos equipo verde no me voltee me voltee no seas un buen no wey me voltee no me pase de ver una porra para el weyro vamos weyro vamos weyro no pendejo tu vas a ir al weyro ahorita wey la presion no va a poder no tu puedes wey pues si este weyro es rosado si este no es de mi equipo yo le voy al weyro a ver entonces wey ya termine wey llegue tercero uuuu bravo 1 2 3 venga gorila vamos gorila vamos por el cuarto lugar para poder ver el taxista el taxista el taxista va a ganar wey 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 no seas un bomb wey 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 no seas un bomb no seas un bomb ah wey por la derecha no se rebasa wey no mames son leyes no el delta wey wey no ya no la hice wey vamos gorila tu pedo wey me estoy chingue y chingue al delta wey no mames esto la mano me huele a caso no mames al delta wey no terminaste delta no wey no terminé wey ustedes terminamos si eh muchachos va a la ultima wey da mi pollo chingas a tu madre delta y alfalta no terminaron a huevo no wey dale verga wey no puedes expulsar a ese wey que no se despecta no no se puede wey no tarde ya estan twitteando vamos vamos equipo el pedo wey pero ellos no pueden el no puede ver la puntuacion ni nada verdad no se wey bueno ya nos vamos acercando todos eh wey ya esta pareja wey aqui se decide wey es la ultima segundo wey segundo y wey tercero uno dos tres papus huevo wey vamos equipo vamos se me come el pito los huevos wey rapido no tres vueltas al cabez para caer en el fud dos 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 pongo dos no tres wey son cinco kilometros casi wey por vuelta no mames son tres kilometros por vuelta no 4.8 4.8 ahi esta tres wey tienen algo que hacer si ven la seleccion va a ganar pendejo que te valga verga ya pagaron un buen baro wey jaja si se le quitan veinte wey es descalificado wey es descalificado wey es que nos quinta todos si no me nos quita a vosotros nada mas salimos todos juntos wey si wey vale verga esta cabron wey verga wey le vamos a dar menos veinte a todos por colores diferentes ahora que chiquero oye es cierto el Tulum trae otro pinche color wey tambien quita el veinte tambien nada tu culo no pero se puso otro color diferente wey ay no males andale wey por puta madre dejen de empujarse me va a dar una idiota wey algo verga wey aquí en tu ultimo lugar wey si terminamos todos wey la hicimos chingona wey confio en usted frenen frenen aquí frenen chingones si freno yo wey vueltame vueltame quitate pinche idiota ay pinche gorila no lo dejes pasar no lo dejes pasar no lo dejes pasar no lo dejes pasar wey desde el inicio no papu no ya me fui profundo con ese vele de quien es quien es chinganselo que pedo con esto perrrrrr wey no males aguas 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 Es otra mamada de la reja, ay como me cagan esas madres Es neta que choque wey Nooo, no se era verga wey ¿Donde fue eso? ¿Donde era eso? La madre wey Verga que es esto wey Que pasa conmigo, que pasa conmigo, vamos al falta, vamos al falta Viene Tum Tum, viene Tum Tum ¿Vamos para allá? Si wey, sígueme Vamos equipo, como vas equipo, como van equipo Vamos bien, vamos bien No paso wey Gracias Delta, gracias por estar Como verga chocaste wey Aquí en la orillita wey, en el borde wey Oh, te volteaste por pendejo, que bueno Verga, acabo de chocar Delta, no te preocupes Bueno, estamos igual, por favor ¿Como volviste a chocar? No wey Si, con el puesto de Juanito aquí wey ¿Quién verga es Juanito? El macho lo traiciono wey Si, cabrón ¿Quién es ese tío? ¡Gorila wey! Seguramente wey Ya wey Sabes perro, sabres Viche carro va para atrás a la Buena me falta, buena me falta Simón Simón, men Si, men Si, men Déjense caer los dos perros, para los dos tengo putos Ja, viche bebe, te la pelaste Mira, ahí está La verga wey Como ha viche Delta wey Asqueroso wey Voy por ti perro, voy atrás, acuerdate Cuantas vueltas son, cuantas vueltas son Son tres wey, tres 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 ¿Quién ven primero? Tuntún ¡Tuntún wey! Pendejos Puta vueltas Esta madre güey No es mucho la diferencia, alfalto Entonces dale wey, vale Tú maneja tranquilón ¿Quién más adelante de mí? ¿Quién va en cuarto? ¿Quién va en cuarto? Yo, 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 yo No, yo voy en cuarto Eto, tuntún ahí te voy eh Fede, ¿cómo vas? Voy en séptimo. Pues síguele. ¡Quien va en último! ¡Quien va en último! ¡El sexto! Dale güerito, ¿tú puedes? Vamos güero, no me defraudes. Que no sé ni qué pedo ni sé ni por qué, güey, de repente. Valió verga. Los veo medio lejos, ¿eh? Estamos lejos, güey. Pero no sé por qué le agarre el puto remifo. Cómo sabe que puta puerta de mierda. Y ahorita el pendejo de atrás la va a agarrar abierta, güey, de seguro. Apenas empecé la vuelta a dos, güey. Vamos, vamos, vamos. Verga, nooo. Oye la alfalta, güey, la alfalta, güey. La agarraste chingada, güey. ¡Una puta mamada! ¿Cómo por qué ese pendejo se quedó atravesado pinche gorila? Yo qué, güey. No, 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 no. No, 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 güey. Vamos atrás. Ok. Vamos. Vamos, team. Vamos, team. Ah, f***. Verga, tú no ibas en primero. Vamos, pende, vamos, pende. No la calles, que tremendo No, ya se quedo, ya lo defiendas Yo si, ya deja el tildo Bien, Goriela, vamos a ver Aquí espera arriba, pede, izquierda No mames Es en serio que me quedé en un techo Carga, ya te vi, no mames Que pendejada Goriela, ¿Tú en qué lugar vas? ¿En ultimo? Tercero, tercero No, tercero, vamos 2-3 Ahorita el Delta la va a cagar, es pura presión psicológica En contra del Delta Delta, habla hijo de tu puta madre ¿Por qué no estás hablando? Cállense Callado Pinche perro Tu macho Tu macho Tu macho Tu macho Raminito ¿Cómo dijiste que se llamaba? Raminito Otro Otro Pinche macho Se los arramino Macho Arramiro Verga, yo nomás estoy bien pinche lejos Vamos pinche güero, termina la papa Termina la Si está lejos del pinche Delta Como verga le hace Qué pedo Pinche Delta No mames O sea que es un puter ventaja No choco Ahorita la caga Ahorita la caga Yo tampoco he chocado ¿Cuántas vueltas son? 3? 3 we Si se Vámonos Tuntum Agárrenme la vuelta No, 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 no lo agarro we Tarda poquito más we Hay que agarrarlo Metavos Víjala a ver De lo que chingado si se De lo que chingado si se Dale, dale, dale Vámonos ahora si Tuntum Que ahí viene la alfalta eh Cuidado, cuidado Y choca pinche negro de mierda Ahí está, ya chocó Ya ven la presión psicológica Ya chocó Vámonos Tuntum Vámonos Tuntum Vámonos Esto está muy cabrón No quiero perder Pinche reja La reja La reja Es la que me va a cagar la reja La reja La reja La reja La reja No, te la pelaste No, 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 no La cirra inmediatamente Qué pedo con esta mamada we Esa pelas Empecé la vuelta 3 Espérate No vayas a chocar En la cubrita we Dale, dale, dale Dale, dale Vete primero Vete primero Dale, verga we Qué pedo Dale, dale Dale, dale Ahorita le alcanza Ese wey la va a cagar Ese wey la va a cagar Ya la cagué carnal Ya la cagué A la verga Che tu carro el pecado Esca en ese carro Pendeja La cagué La larga No, chocó Con la puta reja wey Choqué con la fucking reja No, man Vamos team Venga Herman Venga tu madre Elite no tiene team Está solo Las otras putas carreras no cuentan No, culero, no cuentan No das cuenta la última Dale, güey Gol gana, ¿no? Gol gana Como en la primaria, güey Ahí te paso, ahí te paso, aguanta ¿Por dónde vas a pasar? ¿Por dónde? Ya te paso, ya te paso, si agarra el rebufo, agarra el rebufo Vamos a pasarejitos, güey Pásale, pásale, yo lo agarro a tuyo Dale, 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 dale Ahí lo estoy agarrando En el momento me pido el octavo lugar, me lleva la verga Ahí te paso, ¡verga, no! Frené, frené, frené Verga, güey, te me cerraste, güey Sí, pues frené Verga, pinche, güero Sí, mucha diferencia, güey ¡La verga! ¡Ya voy en sexto! ¡Abuena, güey! ¡Tontumen! ¿Qué güero vienes? ¡Cuarto, cuarto, cuarto! Bueno, los dos, tres y cuatro, güey Ya terminó este plan ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Verga, güey! Termínala, termínala, güey, sí la terminas ¡Ah, Fede, sí la terminas, güey, está cerca! Ahí está, buena ¡Ahora sí, Fafuz! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Te necesitamos que el güero la termine, güey, donde viene, güey! ¡No falles, güerito, por favor! No, el güero ya no la termina, güey, creo Ya no la termina, güey, faltan 20 segundos ¡Pero ni a Alka, entonces! ¡No, creo que ninguno de ellos la termina, güey! ¡Fede! ¡Fede, la terminas, güey! ¡No! ¡No, creo que ninguno de ellos la termina, güey! ¡Ya, terminé, acá, otra vez! ¡No mames, no, ya no, güey! ¡Al Capone quizás la termina, güey! ¡No, ya no, no, güey! ¡No creo, güey! ¡No mames, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A la verga, güey! ¡Sexto! ¡Delta no tiene team! ¡Delta no tiene team! ¡Esto va a estar cabrón, güey! ¡Delta, delta, delta, delta! ¡Qué pedido, güey! ¡Che, delta! ¡Vamos a ver los puntos, güey! ¡Vamos a ver los puntos, güey! ¡A la verga! ¡Like! ¡Dani, dale, dale! ¡A la verga, güey! ¡Ese pinche Dani, güey! ¡Qué cosa tan castrosa, güey! ¿Por qué no se espera, güey? ¿Por qué no se espera, güey? ¿Por qué no agrega uno, gente? ¡Es una caganda el pinche padre! ¡Tum, tum! ¡Ve, tum, tum! ¡A huevo, güey! ¡A huevo, compadre! ¡Casi le... ¡Ah, no! ¡Casi no le llega! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Güey! ¡A qué pedo! ¿Cómo está la cosa aquí, güey? Creo que nos ganaron, güey. ¿Quién sabe por los 20 puntos de la alfalta, güey? ¡A todos ellos les tienen que quitar los 20, güey! ¡Sí! ¡No mames! Es que es mucha, mucha diferencia, ¿no? No pueden, no pueden. ¿Cuál 20? Yo, yo creo que era... Es una... Sí, es una pelada, güey. 15 eran muchos, güey. 15, 20, güey. ¿Pues pa' qué dicen? O sea, lleguen y se les da 15 al que, al que ganaba, güey. No, no, pero lo de... ¿Al 15 que ganaba? Sí, güey. Lo de la alfalta, que se equivocó. Pero, ¿estás de acuerdo que salió... Güey, pero, güey. Lo del... Lo del... Sí, güey. Agarra un carro más rápido. O sea, es el carro bonero, güey. Pero dijimos desde el principio. Reglas son... Sí, pero en caso de cagarla es un carro más chingón, güey. Pero no mames. Agarra todo bien puteado, güey. Sí, güey. Pero... Agarra va a ser bien pinche puto, güey. Díganme a la ciudad interventora de Gobernación, por favor. La ciudad interventora. Digo que no le quiten los 20 pesos, que nomás las dejen en cero. Lo que dijimos es que... Sí, sí, en cero, en cero, en cero, en cero. Yo quedé en NT, güey. Sí, estoy jugando, estoy jugando, chingón. No les digo. Es que no hay que jugar en esto, güey. Son temas serios, cabrón. No mames. Mira, puto, donde te... Mira, te voy a un cachetón de acá. No, güey, sí, sí, lo sé, lo sé. Yo saben que los quiero mucho. A pesar de que le he quitado mierda de aquí a mi amigo... Me empezó a oler la cabeza, güey. Sí, güey, me va a oler la cabeza que hace rato, güey. Me salió una pinche hernia, güey. Verga, güey. No mames, cabrón. Pinche estrés está, cabrón. ¿No? El alcohol, güey. La verga. El señor interruptor está contando los puntos. Sí, güey. Está en el prep, contando. Totalmente parciales. 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 Me aguanten, velga. Mientras él, gira el putero. Quedamos todos juntos en la misma sesión, güey. A huevo, a huevo, festejemos, festejemos. Yo estoy solo. Me voy a guardar mis dineros. ¿No quedaste aquí? Queda usted en cero, güey. Sí, en cero, sí. En la carrera esa del carro, sí, güey. Ok. Ok. Huevo, ya guardé mi dinero. ¿Cómo lo guardas? Con el celular, internet y cajero. Ok. ¿Cuántos juntamos? Oh, what? Mira, en la general... En la general el ganador es el... O sea, el más alto es el delta. Sí, güey. Yo... Ajá. Pues ya las jugué. Tuntuntuntuntamadre. 119 puntos. Un punto de 117, güey. ¡A huevo! ¡Rápido! Seguimos grabando, ¿verdad, señores? Sí, güey. Sí, güey. Bueno, bueno, bueno. No sé para ver quién ganó y quién pierde. Te veo muy verga el juego en PC, güey. Sí, güey. Nada que ver con... ...consola. Acá, papu. Sí, güey. Me voy a trasladar. Ok, ok. Entonces, ¿ahora qué pedo? Ah, güey. Aquí está mi Sonic. El equipo del Wiener... ...tiene un puntaje de 349. Verga, güey. No, ya se fueron hasta arriba, güey. No, ya se fueron hasta arriba, güey. Tumtum, 117. Gorila, 74. Y el güero, 52. El güero fue el más bajo, güey. De todos, güey. Gracias, güey. Ya con los que... Ahí está, y el pendejo andaba mentando madres que no quería conmigo, pinche. Con los que gané cuando subí. Sí, porque a ti te dieron 15 y a nosotros 12, güey. Entonces, no fue tan disparejo, güey. Nuestro equipo... 300... ¿Cuántos turbinos? 349. ¿Qué? ¿Nosotros? 357. ¡A huevo, cabrón! ¿Qué? ¡Ey! 57. Ok. ¡Ahora qué mamadas! ¡Ahora qué mamadas! ¿De qué hablas? Jaleo Pito, güey. A ver, cuéntale, señoras y señores, porque al fin de la... No mames, me siento robado. No terminaron un chingo, güey. No mames. Que intervenga, que intervenga el abogadino. ¡Cuéntale, güey! ¡Cuéntale, güey! ¡Cuéntale! No, el güero no terminó 5 pinches carreras. Sí, es que... ¡Gracias memoria, pa' que veas, güey! Sí, otros de las primeras 4, güey. Y de hecho, en la... De hecho, en la general, quedamos mejor nosotros, güey. Este, arriba. Sí, en la general quedamos mejor ellos. A huevo, a huevo, bolas de putos. Pinches putos. Ellos no terminaron 14 carreras, güey. Nosotros no terminamos... A la verga, ¿de dónde me mataste, güey? ¿Sí te maté, güey? Sí, güey, no sé ni de dónde me mataste. Nosotros no terminamos 11. No mames, jajajajaja. O sea, desde ahí están fritos, papá. ¿Cuánto terminamos nosotros? 11. 11. 14, no, pues sí, güey. Entonces, en la general, para que le mame en la riata, el Delta. Pero esta vez estuvo Pelé bien cabrón. Y no habló. Y la mame, estuvo bien pareja, güey. La neta, sí, la neta, no hable mucho ahora sí porque... Yo digo que deberíamos hacer revancha, güey, al chile, güey. No digo que no hable o nada. Puede ser, güey. Va, ¿qué dicen? Dejen sus comentarios si quieren revancha, güey. No era nada, güey. No fue que nos hicieran cagadas, güey. No fue que nos hicieran cagadas, güey. No fue que nos hicieran cagadas, güey. No, de hecho, es tu pareja, güey. Es el güero no tenía para nada, güey, pero bueno. Tuntum 117. Sí, también me fuero por una pinche mochila, güey. Tuntum los carrió por 100. De ahí voy yo con 109. De ahí va el Viner con 106. De ahí va el Alphata con 72. El Gorilla con 74. El Fede con 57. Y el Güero con 52. ¡A huevo! No, mamá. Si eres súper verga. O sea, entre las parejas... ¡Ah, no, no, no! O sea, las parejas hicieron bien, güey. Porque quedaron muy cerca. Sí, güey. Están parejones. ¿Qué? Están súper cerca, güey. Sí, güey. O sea, está... Los equipos más balanceados no pueden estar, güey. Ok, ok, ok. Si ustedes quieren revancha, digan en los pinches comentarios. Doble o nada. Dejen, dejen. Dejen su like. No puede ser doble o nada, culeros. El castigo ya está. Doble o nada, culo. El castigo. Doble o nada, güey. El castigo no se ha ido hasta el video del castigo, ¿verdad? Yo soy puto, yo no soy puto. Yo no quiero el castigo, soy puto. El castigo... El castigo a más tardar debe de subirse una semana después. Después. El último... Este video. A la verga. Así que, güey. Nosotros amuchilleros fueron noobwars. Espero que sean divertidos. ¡Muy! ¡Muy! ¡Esta no se han divertido! ¡No, güey! ¡No se han divertido porque nosotros no! ¡No! Y la neta... Estas sí fueron noobwars, eh. Porque al chile yo me estresé bien, cabrón. Sí, güey. Ando emputado, güey. Al chile ando emputado, güey, yo, güey. Yo por los pinches loops, eso, güey. Esto va hasta la verga. ¡Vámonos ya, güey! ¡Chingue su madre! ¡Vámonos! ¡Al saludo! ¡Al saludo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!